La Policía del Atlántico se incautó de 798 kilogramos de marimba listos para ser distribuidos en el sector de Los Cocos, en el municipio de Tubará. Durante este operativo también se logra la captura en flagrancia de cuatro personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El material incautado, cuyo valor aproximado es de más de 500 millones de pesos, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con las investigaciones, al parecer miembros de bandas criminales como el Clan del Golfo, pretendían recoger esta data y distribuirla al exterior del país utilizando las playas como vía de evacuación. En el marco del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, gracias a la información aportada por un ciudadano en nuestra red de apoyo, se logra este importante resultado en el cual se capturan cuatro personas que se encontrarían introduciendo a este estupefaciente en una lancha rápida con el fin de ser llevado a un barco de mayor calado en alta mar. Estas personas fueron colocadas a disposición de autoridad competente y asimismo se dejan a disposición 798 kilogramos de mar y 20 kilogramos de base de coca que fueron encontrados en su poder. Agradecemos la información ciudadana con la cual fue posible este resultado y seguiremos trabajando de la mano con nuestra ciudadanía y con nuestras autoridades en este trinomio de la seguridad con el fin de garantizar la seguridad ciudadana en el Departamento del Atlántico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.